Yo soy José Luis Saúl, ingeniero agrónomo, trabajo en la cooperativa agrícola. Estoy hace tres años trabajando en el sector de cerratero. Trabajamos con el asesoramiento de los productores. Sí, nosotros hace tres años, o sea, después de la intensa lluvia que hubo en 2017, empezamos a tener presencia del mal de la tela. Algunos socios se habían acercado planteando la problemática. En ese entonces identificamos algunos lotes que fueron los primeros que hoy están por ahí con mayor incidencia de la enfermedad. Bueno, el año pasado, en 2018, en realidad en 2019, se acentuó la enfermedad. El año pasado hicimos un relevamiento de las plantaciones donde aproximadamente el 90% de las plantaciones encontramos presencia del hongo. No así daño económico, digamos. Sí, puntualmente en ciertos lotes teníamos daño económico donde el 90, 100% de las plantas tenían la enfermedad, donde el productor no logró cosechar o hacer un aprovechamiento. Y bueno, estos dos años se fue incrementando la cantidad de lotes con la enfermedad. Bueno, nosotros los que estamos trabajando acá con el INTA Montecarlo, con la ingeniera Adelia Dumel, ya está haciendo un seguimiento de algunos lotes, identificación de la enfermedad, avance, comportamiento. El seguimiento que ella está haciendo fue el año pasado y este año. También se está haciendo un ensayo, digamos, con productos orgánicos para ver cómo se comporta el hongo con esos productos. Y desde la cooperativa estamos por ahí con los productores que se acercan o nosotros por ahí si identificamos el lote, le ayudamos al productor a identificar bien cuál es la enfermedad y cómo proceder con la cosecha de esas plantas o podan, en caso de que sea necesario. Si tiene un yerbal con... Bueno, todos los productores lo que nosotros aconsejamos es que recorran su yerbal para conocer o identificar si tienen la presencia en la enfermedad para poder trabajar con la prevención. En el caso de que un productor encuentre o identifique esta enfermedad en su lote, lo mejor que puede hacer es hacer una poda de la planta, hacer una poda, eliminar esa rama. Si tiene pocas plantas, digamos, con esta enfermedad es eliminar las ramas o eliminar la planta, proceder a quemar, digamos, esas ramas. Después de la poda se recomienda hacer una desinfección de las herramientas o con alcohol gen, por ejemplo. Y en el caso de que el lote esté muy afectado, ya es un tratamiento un poco más complicado donde debería ser un rebaje y también eliminación del material afectado. Lo que nosotros aconsejamos para evitar desapropagaciones es la desinfección y limpieza de las herramientas de trabajo, tanto tijeras como serruchos, implementos como el arado, el tractor, las ponchadas. En el caso de las cosechas de empresas, digamos, contratistas que se dedican a prestar servicio de cosecha, es de fundamental importancia que realicen la desinfección correcta de sus herramientas para no propagar en los distintos lotes donde prestan servicio. Y así el productor también para no contagiar, si tiene distintos lotes, para no distribuirlos en su chacra. Gracias. 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 Gracias.